Bienvenidos a Souls Frequency, tu canal de crítica y análisis de Dark Souls y todo lo que tenga que ver con Dark Souls. Recuerda suscribirte para que crezcamos juntos y yo tenga más ganas de hacer contenido para ti. Los jefes de Elden Ring son... raros. No voy a hablar sobre la repetición porque ya está quemado el tema. En cambio, quiero focalizarme en analizar cuatro apartados que definen en gran medida la experiencia del jugador. Presentación, igualdad de condiciones, combos y novedad van a ser mis apartados para analizar, a grandes rasgos, su implementación en Elden Ring. Por supuesto, es un análisis genérico y no toma en cuenta la particularidad de cada jefe como lo hago en el video de Malenia. Y cuyo análisis en cuestión tampoco toma en cuenta todas sus dimensiones, sino únicamente la variable de sus mecánicas para determinar si su dificultad es injusta o no. Ignorando otros aspectos como presentación, ritmo, lore, etc. Y con jefes, hablo de jefes de verdad, no de enemigos de mierda con barra de vida de jefe. Bien, empecemos. En presentación no me refiero al aspecto que tenga, a su música, a su escenario. Eso se lo dejo al gusto personal de cada uno. Sino en cómo el jefe se presenta ante el jugador. Cómo lo impacta encontrarse con él. Hay varias formas de impresionar al jugador. La primera es tirándote un jefe en la cara cuando no te lo esperas. Naturalmente, uno supone que será cohesivo con el escenario. Un buen ejemplo es Argel. Es algo impresionante e interesante. Y en el caso de Argel está muy bien usado. Pero para hacer una historia y mundos coherentes es un recurso de una sola vez. Abusar de esto es un diseño bastante vago. La otra forma de hacerlo es cuando esperamos una cosa, pero obtenemos otra. Sabemos que allí habrá un jefe. Nos imaginamos quién puede ser. Pero resulta siendo otra cosa. El jefe final de Sekiro es el mejor ejemplo de esto. Es algo impactante. Pero si se abusa de ello, hará que el jugador se aprenda el truco y la próxima vez perderá impacto. Como tal, las presentaciones anteriores se usan raramente y deben utilizarse con cuidado. Lo más obvio y normal es que te encuentres justamente con los que esperas encontrarte. Vas a verlo tormentoso a matar a Godric. Y cuando ves la puerta de niebla con la gracia al lado, sabes que está allí mi. Ahora la situación cambia, porque dado que el jugador sabe a qué va, eso le genera una expectativa. El trabajo del equipo de diseño consiste en manejar cómo se forma esta expectativa y hacer que el jefe la cumpla. El caso de Godric es uno de muy buen manejo. Te esperas algo grotesco y el hijo de puta lo supera por mucho. No solo en diseño, porque al final lo vimos todos en el tráiler. Es que sí que te sorprende, en el momento que empiezas a gritar como un maniático y se injerta la cabeza de un dragón muerto y lo usa de lanzallamas. Al final, los diseñadores te crearon una expectativa, la cumplieron y aún más te impresionaron dentro del mismo combate. Esta es una presentación, un manejo de las expectativas. Maravilloso Elden Ring. Estas cosas en general las hace muy bien y eso me alegra mucho, porque le he dado muchos palos al juego. Pero en estas cosas ha sido espectacular, ejemplar. Comparemos ahora a otros dos jefes, uno bien hecho y otro no. Maliket es un caso de excelencia. Durante todo el juego oímos hablar de él. Nos encontramos con la bestia clérigo, nos hacemos su amigo. Mucho después, llegamos a Farum Azula. Allí vemos a los hombres bestia y la arquitectura del lugar es la misma que la del templo de la bestia clérigo. Pensamos que es inevitable encontrarnos con un enemigo así, y lo hacemos. La presentación de Maliket es excelsa, porque al enfrentarnos primero a la bestia, nos engaña haciéndonos pensar que es solo otro estúpido jefe reciclado sin historia y sin mucha importancia, que el plato fuerte está más adelante. Pero entonces, llega la segunda fase, y nos encontramos con la hoja negra, y todo conecta. En cambio, Gutfrey es un caso de mala presentación. En la intro escuchamos hablar de Horror Logs. Conocemos a Nefel y Logs, al principio del juego. En el castillo de Velo Tormentoso vemos esos imponentes cuadros de Gutfrey. Y después, nada. Nos olvidamos completamente de este tipo. Encontramos su ilusión en la capital, sí, pero la derrotamos rápidamente y no le damos mucha importancia. Pasan muchas horas de juego, y cuando llegamos al final, uff, aparece el señor a robarnos el Elden Ring. No hay nada de desarrollo en esto. No se genera expectativa. Vemos al tipo este y claro, sabemos a grandes rasgos quién es, pero no nos impresiona. La revelación de Gutfrey retornando a robarnos la corona es una sorpresa, sí, pero muy mal llevada. Lo vemos y decimos, ¿y este quién chota es? Después nos revela que se trata de Horror Logs, el tipo mencionado en la intro. Cosa que, por supuesto, ya nos olvidamos completamente, porque nunca más volvemos a escuchar de él. Y entre que vemos la intro y que llegamos al final del juego, pasan fácilmente 200 horas. Son dos plot twists bastante baratos. Y aunque no es tan mal, se sienten apresurados. Y de hecho, lo son. La falta de presencia, como la tuvo Isshin o Sherman, o eso dicen, no tengo PS4, le pesa mucho a Gutfrey. Pero en general, las presentaciones de los jefes principales de Elden Ring no son para nada malas. Y es algo que han aprendido con maestría en From. Crear expectativa y sorprender al jugador. Únicamente Gutfrey me parece un caso a destacar de mala implementación. Pues Morgoth, Radan, etc. son geniales. Y ni hablar del elefante rosado en la habitación. Malenia, que todos nos emocionamos por enfrentarla desde el trailer del 2018. Y es un personaje que tiene una increíble presencia en todo el juego. Generando enormes expectativas. Algo magistralmente llevado a cabo. Vamos al siguiente punto. Lo primero y más obvio es llegar con mucho o con muy poco nivel al combate. En un mundo abierto que arrastra la configuración de personajes de un RPG de mundo cerrado. Es obvio que no iba a salir exactamente muy pulido. La opción que tomaron es limitarte con las mejoras de armas. Cosa que tampoco está tan bien medido. Y diría que la igualdad, en términos de nivel, se basa más en igualar el daño y la salud del jefe. A lo que es más o menos esperable que tenga el jugador en ese momento. Es bastante mejorable, pero está bien. Lo que importa al momento de guardar las condiciones son las herramientas. Y la forma en que enfrentamos el combate. Una de las principales herramientas es el escenario. Y la otra es el número de enemigos. Dos contra uno. Tengo que ser franco. El dos contra uno en Elden Ring es una mierda. Pero el juego te da las herramientas para que no sea un gran problema. Por lo que no puedo quejarme. No tanto. Los combates dos contra uno siempre estuvieron en la saga. Y a mi parecer siempre fueron buenos combates. Con escenarios a usar como ventaja. Con dos jefes que se complementan. Pero aquí no. Aquí es. Tomas este caballero del crisol. Y lo pones con este otro. Tomas este avatar del árbol. Y lo pones con otro. ¿Ves ese sentinel arborio? Ponelo con otro. Ahora bien. Entiendo que el juego haga esto con relativa comodidad. Sabiendo que en todo momento tienes acceso a las cenizas para invocar a un ayudante. De hecho. Diría que la existencia de mayor cantidad de jefes dobles. Es para empujar al jugador a usar esta nueva mecánica. Que. Nota al margen. Me agrada bastante. Mi conclusión para esto es bastante clara. No hay un solo combate dos contra uno en Elden Ring. Que me parezca bien implementado. Son todos de diseño vago y apresurado. Pero el juego te da una salida. Si tú como jugador insistes en hacerlo solo. No es culpa del juego. Lo mismo con las curaciones. Pero si tú no las quieres usar. Pues no es culpa de nadie. Recalco nuevamente que esto no significa que me agraden los combates dos contra uno de Elden Ring. Pero lo que sí me agrada es que te den las herramientas para afrontarlos en igualdad de condiciones. Ahora pasemos quizá a lo más importante. Pero que lo voy a explicar muy brevemente. Los patrones de ataque. Mi opinión se resume en que tienen mejores patrones que los jefes de Dark Souls 1 y Dark Souls 2. Pero peores que los del 3. Me explico. En Elden Ring le dieron demasiada importancia al espectáculo por sobre la precisión. Los jefes tienen combos muy largos que se ven muy bien desde lejos. Muy espectaculares y cinemáticos. Pero que a la hora de jugar se resumen en alejarse y mirarlos desde lejos hasta que el estúpido jefe deje de golpear el aire y el suelo. Una vez que terminó su combo nos acercamos y lo golpeamos. Un diseño bastardo. En cambio el combate de Dark Souls 3 era simplemente impecable. Siendo Gael y Midir la cúspide de su maravilloso diseño. Cada golpe de estos jefes te permitía esquivar y luego de la esquiva reposicionarte o castigar con un ataque. ¿Recuerdas el ataque de Gael en la fase 1 en donde se vuelve loco y da 4 golpes horizontales seguidos y luego salta cayendo en vertical? Es muy intenso de ver. Pero si todos sus combos fuesen así, el combate sería una puta mierda. Bueno, los combates en Elden Ring son un poco así. El diseño de los combates se hizo prestándole más atención al espectáculo que a la precisión. Y como tal, los jefes de Elden Ring entran más por los ojos que por las manos. No es que no tengan aberturas o cosas así, pero es que sus patrones están con muchísima diferencia, menos pulidos que los del 3. Y como tal, sus combates son menos satisfactorios. Bueno, y finalmente, ¿qué tan novedosos son? Elden Ring no es Dark Souls 4, pero a la vez sí. Se juega casi igual, pero para mantener la calidad uno tiene que innovar, al menos un poco. ¿Y Elden Ring innova? Bueno, lo intenta. A veces le sale y otras no tanto. Lo primero que uno espera tras ver los trailers de Elden Ring son épicos combates a caballo. No creo que nadie esté en desacuerdo conmigo si digo que el combate a caballo en Elden Ring es ortopédico y monótono. Falla sin duda en ello, y para mí es un fallo muy grave. Ya que el caballo era una de las cosas que iban a revolucionar la jugabilidad, expandiendo la fórmula Souls. Pero no lo hace. Y Torrent es más bien un taxi o una bicicleta. Veamos algunos ejemplos concretos. Gutfrey. Su innovación es tener que saltar para esquivar sus terremotos. No es la gran cosa, pero es lindo y poético el detalle de tener que usar una de las nuevas mecánicas para contrarrestar los ataques del primer Elden Lord. Su segunda fase es lo más innovador, donde se convierte en Sanfien de Street Fighter. Nuevamente prioriza más el espectáculo por sobre las mecánicas, pero seamos sinceros. Logra con creces su objetivo de ser espectacular y emocionante. Y el combate no está nada mal. Es una innovación semi-mediocre. No es la gran cosa, pero se agradece. Renala, por otro lado, es un intento fallido. Su primer fase es muy aburrida. Y la segunda, o te one-shoteas y vas con nivel normal, o tú la one-shoteas a ella si fuiste antes acá a Elite. Como jefe mago, tiene ataques decentes. Más o menos lo esperable como un mago. Tampoco es que saque trucos nuevos del sombrero. Es un jefe aceptable, pero su innovación fue un poco fallida. Además, sus invocaciones pasan sin pena ni gloria. Como pequeña curiosidad, les quiero comentar. Por ahí uno se queja cuando piensan en Renala como un jefe. Dice, ¿por qué mierda no hay un efigie de Marika al lado? Por favor, si prestan atención, no hay efigies de Marika en toda Raya Lucaria. Tiene sentido que Renala no quiera que haya estatuas de la mujer con la que la cuquearon. Bueno, y hablando de invocaciones, los generales. No son exactamente buenos jefes, pero existen para recordarte e incentivarte a usar las cenizas. Y yo estoy completamente de acuerdo con que el juego intente experimentar y explorar sus nuevas mecánicas. Quizá no le haya salido tan bien, quizá los comandantes O'Neill y el otro no sean muy memorables, pero es bueno que se intente experimentar. Cada uno tiene como dos ataques, pero está bien, ya que su gracia es que te superan en número. Luego está Aztel. Lo que tiene de innovador Aztel es que se teletransporta detrás tuyo y te one-shotea. Independientemente de qué tan de acuerdo estemos con el one-shot, nadie me puede negar una cosa. Cuando Aztel se teletransporta, da miedo y te pone nervioso. Está muy bien logrado y me encanta que así sea. Con respecto a Radan, lo que tiene de innovador es una arena titánica, montar a caballo e invocar a los demás participantes del festival. Además de caer como un meteorito al cambiar de fase. Todo con respecto a Radan, me parece que está muy bien implementado. Radan es como todo lo que está bien. Y por supuesto, y para terminar, nuestra querida amada, por supuesto, la queremos mucho a pesar de todo, maliña. Lo que tiene de novedoso es su curación. Como ya expliqué en otro video, no me parece mal. De hecho, me gusta mucho. Hace el combate muy dinámico, alargándolo a más errores tengas. Si lo haces perfecto, el combate dura poco. Si fallas mucho, se alarga. Es un ping pong, una ida y vuelta. Y eso me parece excelente. Además, esto está extrapolado directamente de Sekiro, si no se dieron cuenta. Solo que en Sekiro, en lugar de ser la vida, es la postura. Si lo haces perfecto, le rompes la postura rápidamente. Ahora, si comienzas a fallar, al jefe va recuperando su postura a la par de que tú pierdes la tuya. Sin embargo, como ya he explicado, la aplicación de la curación de maliña tiene problemas, ya que inhabilita las builds que emplean escudos en su estrategia. Y hace al 95% de las cenizas invocables inútiles, ya que nunca harán más daño del que maliña puede curarse al golpearlo. Como conclusión del análisis de estos cuatro apartados, encontramos que los jefes de Elden Ring manejan, en general, un excelente manejo de las expectativas. Sin duda, el mejor por promedio de todos los juegos de From hasta la fecha. Más allá de que particularmente podamos decir que, por ejemplo, Isshin está mucho mejor desarrollado. Pero sin embargo, adolece de patrones de ataque que se centran más en ser espectaculares que en la perfección de su gameplay, como bien hicieron Dark Souls 3 y Sekiro. También abusa del 2 contra 1 simple y barato, sin reparar en una interacción interesante. Como mucho, podríamos igualar el 2 contra 1 utilizando la nueva mecánica de sueño, muy poco explorada, o invocar una ceniza. Formas de solventar la desventaja al final del día bastante aburridas y simplonas. Y finalmente, como punto positivo, no se le puede negar que intenta innovar a la hora de presentar desafíos. Consiguiéndolo maravillosamente en algunos casos como lo es Radan, y no mucho en otros, como sucede con Renala. Aquí nos despedimos. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si no te gustó, comenta por qué no. Este es un canal de crítica y análisis, y estoy ansioso por escuchar las seguramente basadísimas opiniones de mi audiencia.